o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a quitar que aparezcas en línea o conectado a la última vez en la aplicación de telegram por medio de tu celular de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de telegram luego de ello nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda donde están las tres líneas horizontales vamos a seleccionar la opción que dice ajustes luego de ajustes vamos para abajo y le damos donde dice privacidad y seguridad luego acá nos van a aparecer varias opciones y debajo donde dice el número de teléfono dice última vez y en línea la vamos a seleccionar entonces si tú quieres que nadie te vea que estás en línea ni nada por el estilo de edad no dice nadie si tú sólo quieres que vea o que vean tus contactos cuando estás en línea o cuando no lo estás seleccionas mis contactos y si por ejemplo quieres ocultar en línea o que te conectaste la última vez a un contacto en particular o una persona en particular le das donde dice no compartir con y buscas la persona a la cual quieres ocultarle dicho opción luego de hacer eso le das acá a esta opción que aparece acá en la parte superior derecha y le da en ok y de esa manera muy fácil y sencilla estaremos ocultando en línea o conectado por última vez en la aplicación de telegram desde el celular